¿Qué es la propuesta de limitar el sueldo de la planta política? Entonces, en ese contexto, aparte de haber ido a la biblioteca y generar ahí una obra de readecuación de la instalación eléctrica que está en proceso, decidimos también hacer un aporte al refugio nocturno Cura Brochero porque reconocemos el tremendo trabajo que esa gente está haciendo, el aporte que hace solidariamente a esta sociedad y bueno, una forma de contribuir con eso es también acercándole este aporte. Bien, ¿de cuánto fue ese aporte se puede saber? Sí, fue de 20.000 pesos, le preguntamos de qué manera consideraban que podía ser más provechoso si en mercadería o en dinero en efectivo y bueno, nos dijeron que por una serie de deudas y por las condiciones particulares de la organización era mejor de esa forma, entonces respetando su necesidad fue de esa manera. Es algo que necesitan, ¿no? Están trabajando mucho, ¿mucha demanda tiene refugio? La demanda del refugio ha crecido exponencialmente en estos últimos años de crisis donde se ha acentuado la problemática económica de la ciudad, el refugio que antaño había comenzado como un lugar para albergar a gente que venía ocasionalmente, hoy ya es un lugar que tiene gente de manera crónica, que no solamente asiste a gente que duerme ahí, sino que lo hemos visto el martes cuando fuimos a llevar la entrega de este aporte, hay gente que va a proveerse de alimentos ahí en forma de vianda, porque si bien tiene un lugar donde vivir no puede, o sea, tiene que elegir entre pagar el alquiler o comer, entonces realmente la asistencia que está llevando adelante el refugio es extraordinaria. Tienen otras dificultades extras que es esto de tratar justamente con gente que está en situación clínica compleja, por ejemplo, cuestiones de adicciones o problemas psiquiátricos que no están contenidos por el sistema de salud, entonces se ven desbordados, se ven desbordados por esta realidad.